Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a otra emisión de Grado 33. Qué bueno tenerles allí como cada noche. Hoy en nuestro programa nos saldremos un poco de la dinámica habitual que abarca los temas políticos y las disputas y las diatribas. Y vamos a entrar en un tema que realmente es muy importante, es muy interesante y muy atractivo para todos los caraqueños y todos aquellos que viven en las grandes ciudades de este país. Tenemos como invitado a Enrique Peñalosa, para quienes haya que refrescar la memoria, hay que decir que además de ser un consultor estratégico urbano, fue el Superman que hizo el milagro de domesticar a la capital colombiana, a Bogotá, cambiándola como todo el mundo ha coincidido, que ha sido un cambio muy favorable, ha sido una ciudad más humana, más vivible, y esto se debe también por reconocimiento unánime a las políticas aplicadas por el señor Peñalosa. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Norberto. ¿Cuál es la receta para que una ciudad como era Bogotá pasara a ser una ciudad vivible? Bueno, creo que, aunque suena obvio, es una perogrullada, tratar de hacer una ciudad para los seres humanos, porque en el mundo entero, en los últimos 80 años, hicimos ciudades mucho más para los carros que para los seres humanos. Entonces, si uno hace unas ciudades, especialmente para los ciudadanos más vulnerables, que sean protectoras, amables, para los niños, los viejos, los ciudadanos más pobres, los que se movilizan en silla de ruedas, si es buena para ellos, es buena para todos los demás. Nosotros tenemos un problema que, si bien no es similar a lo que padecía Bogotá, tiene sus características paralelas. Caracas es tan invidible y tan inviable que no hay espacio para caminar. Uno a veces quisiera pasar de un lado del río al otro y se da cuenta que tiene que tomar un autobús o hacer un periplo de 10 kilómetros para conseguir un lugar donde cruzar, porque hay nudos de autopistas que no están hechos para los peatones, sino para la gente o que tiene un helicóptero o que tiene un carro. Sí, la verdad es que las autopistas urbanas que se hicieron en los años 50 y 60 en el mundo entero se han dado cuenta que fue un gran error. Las autopistas urbanas desvalorizan todo a su alrededor, deshumanizan la ciudad, impiden la movilidad de los seres humanos, se vuelven como una cerca en un potrero de vacas que restringen la movilidad, la libertad de los seres humanos y no resuelven el problema de la movilidad, claramente, todas están totalmente embotelladas. Entonces es mucho mejor tener una avenida. Se ha encontrado que una avenida... ¿Cuál es la diferencia entre una avenida y una autopista? Una avenida, a diferencia de la autopista, tiene aceras, aceras amplias, tiene vida, tiene árboles, tiene bancas, tiene edificios con vida, cafés. Por ejemplo, los Campos Elíseos, en París, una de las vías más famosas del mundo, la gente siempre habla de los Campos Elíseos porque tradicionalmente tuvo cafés, aceras muy amplias para caminar, tiendas. Entonces, lo que se olvida quizás es que tiene como ocho carriles de automóviles. Entonces, la diferencia es que tiene semáforos, es posible atravesarlas. Claramente, además, hay que hacer una ciudad democrática. Muchas veces, ¿qué significa democrático? No es que la gente vote, eso es parte de la democracia. El primer artículo de todas las constituciones del mundo dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. ¿Los carros también? No, no, los... Entonces, si todos los ciudadanos son iguales, entonces un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Más aún, hay veces que tenemos unas injusticias frente a nuestras narices, pero estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. Hace 80 años las mujeres no podían votar. Y eso parecía normal. Era una injusticia que hoy nos parece aberrante, flagrante, inimaginable. Sin embargo, a todo el mundo le parecía normal hace solo 80 años. Nuestros bisabuelos, a todos les parecía normal eso. Entonces, hoy tener una vía de varios carriles embotellada, sin carriles exclusivos para bus, creo yo, es igualmente injusto y antitécnico, porque claramente la manera más eficiente de utilizar un espacio vial escaso es con carriles exclusivos para bus. Ese es el caso del Transmilenio. Es Transmilenio y como muchos otros sistemas del mundo, que además me parece que es un símbolo muy lindo de democracia, porque mientras que el metro puede ser útil, pero es enterrar a los usuarios de transporte público bajo tierra para dejarle más espacio a los carros arriba, lo que no necesariamente es lo mejor. En cambio, en el Transmilenio, uno tiene los carros embotellados, viendo cómo el transporte público al lado pasa a toda velocidad. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener claro la Caracas del futuro, que es lo importante, para dónde vamos, la ciudad avanzada no es una en donde aún los pobres se movilizan en carro, sino más bien es una en donde aún los ricos se movilizan en transporte público. Vamos a hacer una pausa y vamos a ahondar en este tema que me parece sumamente interesante en nuestro próximo segmento. Hacemos una pausa y regresamos con más de su Grado 33. Continuamos en Grado 33 con nuestro invitado, el señor Enrique Peñalosa, quien fuera el artífice de la humanización y el rediseño en muchas áreas de Bogotá, la capital de Colombia. Habíamos dejado un tema pendiente. La democratización no significa que los pobres puedan tener carro todos, sino que probablemente los ricos puedan transitar sin carro. ¿Cuál de las dos opciones es la más viable? Bueno, claramente la ciudad avanzada no es aquella en donde los pobres se movilizan en automóvil, sino más bien aquella en donde los ricos se movilizan en transporte público o en bicicleta. Es bueno recordar, por ejemplo, que una ciudad como Holanda, un país como Holanda, una ciudad como Ámsterdam, con un ingreso per cápita más alto que el de los Estados Unidos. Es decir, tiene prácticamente el doble del ingreso per cápita que Miami y casi la mitad de la población se moviliza en bicicleta. El clima de Caracas es perfecto para estar afuera. Es vergonzoso que los centros comerciales sustituyan al espacio público como lugar de encuentro, como pasa también en Bogotá. Pero ahí hay otros problemas colaterales, que es por inseguridad, por falta de servicios públicos como el alumbrado o tal vez... Por eso es que tenemos que hacer lo que... La ciudad tiene que competir con el centro comercial. Porque una ciudad, insisto, donde el centro comercial sustituye al espacio público como lugar de encuentro es una ciudad que está enferma, que no funciona bien. En las ciudades exitosas no existen centros comerciales. Y eso que tienen climas mucho menos agradables que Caracas. En Manhattan, en Nueva York o en París o en Madrid no existen centros comerciales. La gente está en la calle. Los ricos y los pobres se encuentran como iguales en los parques, en las aceras. Tiene que ver con la seguridad. Que también es un círculo vicioso, ¿no? Si la gente no sale a la calle, se vuelve inseguro el espacio público. Las bicicletas, ¿por quién decidió en Caracas o en la mayoría de las ciudades del mundo que le íbamos a dar más espacio vial a los automóviles estacionados que a los peatones o a los ciclistas? Hoy nosotros en Bogotá tenemos que por cada tres personas que van en carro una se moviliza en bicicleta. Y eso que el clima de Caracas es mucho mejor que el de Bogotá. En Bogotá llueve mucho. En fin. Soñemos con una ciudad realmente donde pudieran dos personas en silla de ruedas, una junto a la otra, ir a cualquier parte con absoluta comodidad. Una ciudad en donde cualquier niño de 10, 11, 12 años pueda movilizarse en bicicleta a todas partes con total seguridad por ciclovías protegidas. Estas son las ciudades del futuro. Nosotros incluso hicimos cosas locas en Bogotá. Por ejemplo. Hicimos 70 kilómetros de autopistas para bicicletas sin carros a los lados. Algunos de los sectores más pobres de la ciudad. En algunos casos el parque lineal de Juan Amarillo integra algunos sectores más ricos con algunos de los más pobres del occidente. La Alameda Porvenir con 15 metros de ancho cables subterranizados bordea de árboles son 25 kilómetros 15 metros de ancho de autopistas para bicicletas. Esa es la ciudad del futuro. Hoy le decimos a cualquier niño cuidado con el carro y salta aterrorizado porque hay decenas de miles de niños que mueren atropellados por los carros cada año y lo más triste es que eso nos parezca normal. Entonces nosotros necesitamos una ciudad para los seres humanos. Necesitamos parques campos deportivos hablando de la seguridad por ejemplo así haya que tumbar pedazos de barrios hay que abrir parques para hacer canchas de fútbol con pasto sintético con grama sintética iluminados de noche. Eso produce más seguridad que una estación de policía pero siempre pensando en una ciudad para la gente desafortunadamente lo que pensamos en los últimos 50 años era lo que le interesaba a los grupos más poderosos de la sociedad que era hacer vías y más vías y más vías que deshumanizaban la ciudad y como se vio a la larga que tampoco resuelve el tema de la movilidad. Vamos a hacer otra pausa y regresaremos con nuestro invitado el señor Enrique Peñalosa. Ya volvemos con más de Grado 33. Continuamos con nuestro Grado 33 y nuestro invitado Enrique Peñalosa consultor urbano. ¿Qué estás haciendo en Caracas, Enrique? Bueno, estoy aquí invitado por la fundación de Leocenis García para hablar sobre el tema de la seguridad cómo existe una relación entre la manera como se hace una ciudad y se organiza una ciudad y la seguridad cómo mejorar la seguridad urbana y es interesante ponerlo que en Bogotá que llegó a tener más de 80 homicidios por 100.000 habitantes durante una de las épocas en que hubo más desempleo y más recesión disminuyó sistemáticamente la criminalidad y hoy Bogotá tiene todavía demasiado altos 17 homicidios por 100.000 habitantes que es demasiado alto si se compara con Santiago que es 3 o 4 pero muy bajo con nosotros si Caracas tiene casi 5 veces más casi 500% la tasa de homicidios de Bogotá entonces creo que hay cosas que se pueden hacer para reducir la criminalidad y sobre eso estábamos hablando yo también quisiera preguntarte sobre esa disputa que se genera permanentemente entre opinión pública y la voluntad política para aplicar las cosas muchas veces nos encontramos con que hay trabas por falta de voluntad política y que se podrían solucionar tal vez con una campaña de opinión pública ¿cómo has resuelto eso tú en Bogotá? bueno creo que es importante tener claro para dónde vamos si tuviéramos una varita mágica ¿cómo sería nuestra ciudad? por ejemplo si hablamos del transporte uno no puede hablar del transporte ¿cómo solucionar la movilidad? si no tiene claro qué tipo de ciudad quiere porque es muy distinto si lo que soñamos es tener una ciudad como Houston llena de autopistas enormes donde hay que ir en carro hasta para comprar leche que si lo que soñamos es más bien con una ciudad como Amsterdam donde la mitad de la población se moviliza en bicicleta pero aún antes de saber qué tipo de ciudad queremos necesitamos saber cómo queremos vivir porque una ciudad es solamente un medio para una manera de vivir cómo queremos vivir entonces también eso tiene algo de técnica entonces el gobernante tiene que tomar decisiones difíciles a veces porque por ejemplo si va a eliminar estacionamientos para ampliar aceras pues los 20 o 30 o 50 que se estacionan van a gritar y a protestar pero seguramente los 3 mil o 4 mil que van a beneficiar según la ciudad más amable más segura más humana no van a apoyarlo no van a hacer nada entonces nosotros llegamos a utilizar un mecanismo que hay en la constitución colombiana que es la consulta popular que la gente va y vota pero de todas maneras eso no elimina la necesidad de que los gobernantes tomen riesgos que tomen decisiones impopulares en ocasiones y que tomen decisiones para los ciudadanos más necesitados generalmente los ciudadanos que tienen carro son los que tienen el poder pero tienen el mismo derecho al espacio vial un niño que no tiene carro un ciudadano pobre que no tiene carro que un adulto con un carro y a veces hay que tomar decisiones difíciles por ejemplo expropiar un sector para hacer una cancha de fútbol un campo deportivo somos muy buenos expropiando pero no yo estoy hablando de expropiaciones pagando quiero señalar que aún en Estados Unidos en el capitalismo en Inglaterra se hacen expropiaciones pero son expropiaciones pagadas a valores comerciales yo no estoy hablando de ningún tipo de abuso y hablando de eso por ejemplo en Chicago en Chicago en Chicago el alcalde Daley hace sólo seis años expropió quitó un aeropuerto para jets privados que había en el parque junto al lago y lo volvió un gran parque entonces claramente democracia no es sólo que la gente vote democracia es que se cumpla eso de que el interés general prevalece sobre el particular entonces claramente aquí parecería que es muy similar el caso de la Carlota si la Carlota fuera un gran parque evidentemente aumentaría la felicidad colectiva no sólo eso por ejemplo como faltan tantos parques es muy posible que si el Country Club de Caracas fuera un gran parque pues también se aumentaría la felicidad colectiva imagínese que por ejemplo hoy los grandes parques de Londres o París fueran todavía los jardines de los reyes de manera que a veces es necesario tomar decisiones difíciles impopulares afectar intereses poderosos para hacer ciudades más humanas y más felices vamos a dejar para la última parte un tema que es sumamente escabroso no sé si tan complicado pero 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 sí molesto como es el tema de la relación de los peatones los automovilistas y los motociclistas que en Caracas son realmente una especie aparte ya volvemos con más de grado 33 no se vayan bien bien señoras y señores llegamos a la última parte de nuestro programa con nuestro invitado Enrique Peñalosa estamos hablando de las eventuales soluciones que pasarían también por su óptica la misma óptica que utilizó para cambiar para cambiarle la cara y el funcionamiento y la dinámica a Bogotá ¿qué harías tú para solucionar por ejemplo el problema de los motorizados aquí en Caracas? Bueno hay que ver si son un problema o no los ciudadanos de ingresos altos en todas las ciudades del mundo les molestan las motos entonces en muchas ciudades que no son muy democráticas como en China en China simplemente las prohibieron no hay motos o en otras no las dejan circular unos días de la semana o no las dejan circular con parrillero o no las dejan circular por algunas vías a mí me parecen que son medidas muy clasistas a los ciudadanos de ingresos altos les molestan los buses los taxis las motos ahora bien las motos sin embargo tienen que cumplir las normas ¿qué haría yo para eso? uno de los grandes problemas de aquí es eso la falta de normas porque no las cumplen y hay muchas hay muchas infracciones eso es otro tema pero entonces es como la persona que encuentra a su esposa siendo el infiel en un sofá y se pone muy brava y va y vende el sofá el problema no es el sofá el problema no son las motos el problema son las infracciones porque así como puede haber personas que cumplen con las normas y van a llevar a sus hijos al estudio o a su esposa al trabajo puede que haya otros que sean delincuentes en la moto pero ¿qué habría que hacer? primero tiene que tener Caracas un excelente sistema de transporte público el único sistema excelente de transporte público que puede tener Caracas es un sistema de buses con carril exclusivo por todas partes con aire acondicionado eficientes que la gente pueda cambiarse un bus al otro buses carriles exclusivos para buses en todas las autopistas en todas las vías grandes e incluso en muchas pequeñas eliminar estacionamientos para carros tener ciclovías por ejemplo las bicicletas eléctricas ambientales podrían reemplazar a muchas motos y podrían ir por ciclorutas protegidas por ciclovías protegidas entonces excelente transporte público ciclovías protegidas y también ¿a qué se llama ciclovía protegida? ciclovía es decir que no sea una línea pintada yo aquí en unas épocas vi incluso aquí en Caracas que van pintadas unas ciclovías y que los carros se estacionaban encima no y tiene que haber una red completa hoy en Bogotá tiene más de 500 kilómetros de ciclovías es decir con unas aceras o algo algo que lo proteja que impida que el carro pueda meterse ahí que totalmente que la proteja físicamente que no sea una línea pintada sino algo físicamente y entonces hoy Bogotá por ejemplo tiene que aunque nos falta muchísimo nos faltan 100 kilómetros por cada 3 personas que van en carro hay una que va en bicicleta aquí creo que las bicicletas eléctricas podrían ser muy importantes o las bicicletas normales y las motos también debemos lograr que cumplan todas las normas que no se estacionen en las aceras que no anden en contravía y por ejemplo se utilizan mucho en la mensajería entonces obligatoriamente todos los edificios deberían tener estacionamiento para las motos de los mensajeros durante media hora o algo para que no estén estacionando en las aceras por ejemplo pero lo que si tenemos que recordar es lo siguiente comencemos por lo primero las aceras lo que realmente diferencia de una ciudad avanzada de una atrasada en términos de infraestructura no son los metros ni las autopistas son las aceras de calidad y otra cosa que vale la pena recordar porque quien decidió que ese recurso más valioso que tiene Caracas su mayor tesoro que es el espacio vial se lo íbamos a asignar a los carros o a los carros estacionados es bueno recordar yo no conozco la constitución venezolana pero estoy seguro que aquí tampoco como en ninguna otra constitución el estacionamiento no está incluido entre los derechos el estacionamiento no es un derecho constitucional de manera que si el gobierno la alcaldía decide ampliar la acera hacer una ciclorruta eliminar estacionamiento y la gente le dice donde voy a estacionar donde estaciono el alcalde le puede decir pues es lo mismo que si usted viene a preguntarme que donde guarda su ropa o su comida ese no es un problema mío el gobierno no tiene absolutamente ninguna obligación de resolver el estacionamiento el gobierno no tiene la obligación de resolver el tema la salud la educación la seguridad muchas otras obligaciones pero no de proveer estacionamiento y lo que si puede hacer es una ciudad más amable para los seres humanos para los niños que respete la dignidad humana y eso también va a producir una ciudad más segura muchísimas gracias Enrique se nos acabó el tiempo esperemos que ustedes hayan disfrutado de esta conversación con alguien que fue capaz de cambiarle la cara a una ciudad tan enrevesada y tan complicada como lo fue Bogotá la capital colombiana en su tiempo y que hoy en día Caracas lamentablemente es mucho más complicada que aquella que el señor Enrique Peñalosa logró cambiar